Muy bien, seguimos en Un Sol para los Chicos. Ya sabés, 0-810-334-455. Pegate en el pin de la... Hacete un pin y pegate en la ladera. No podés olvidarte nunca. Mirá la facha que estamos viendo los chicos. Ahora los vamos a presentar a todos los chicos de Esperanza Mía que están aquí. Pero antes, mirá, mirá lo que tenemos acá. Acordate que si llamás al 0-810-333-4455 y venás con tu tarjeta de crédito, Visa suma 10 pesos a tu donación. Gracias Visa por colaborar con Un Sol para los Chicos. Toma, Lubercho, guártelo en la billetera. A ver si te entra. Bueno, no te va a entrar. Señoras, señores, qué placer tener. Aparte del elenco de Esperanza Mía, Ángela Torres, Leticia Siciriani, Franco Mancini, Karina, perdón, sí, Karina acá. Y Laura, están todos acá. ¿Cómo les va? No te hagas la que hablás por teléfono. Disculpame, estoy laburando, querido. ¿Por fin? Perdón, ¿con quién hablabas? ¿Le cortaste? No, 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 ya habíamos terminado la conversación. Vos la diste por finalizada y listo. Claro, ¿cómo se llamaban? Analí. Malena. Ahora empiezan a llamar todos porque obviamente todos los chicos quieren hablar con parte del elenco de Esperanza Mía. ¿Cómo están disfrutando? Este excitazo que yo les dije antes fuera de cámara, lo vemos toda la noche con mi familia. ¿Sí? Sí, mi hijo fanático. Te juro, por Dios. No, nada, José. Todo te cuento. Muy bien, estamos... Sí, lo ve, Ángela. Sí, ya lo sé. Estamos muy contentos, muy contentos. Sé que te fuiste y lo dejaste acá, lo otro. ¿Viste? No, pero ahora vuelvo, ¿eh? Ahora volvés, sí. Estoy desesperado que no estoy, ¿no? Está desesperado. Igual se la apretó a otra chica, yo lo vi, le di un beso. ¡Venta! Bueno, cuando vuelva se arma el lío. ¿Lo están disfrutando? Sí, yo un montón. No sé, ellos, contá vos, a ver. A ver, ¿ustedes? Sí, disfrutando mucho con el teatro, la tira, está muy divertido. ¿Ustedes tienen teatro hoy mismo, o no? Ya. ¿Dos funciones? Ya está empezando sin nosotros. ¿A qué hora empieza la primera? A las siete. A las siete y la segunda a las nueve. Tienen tiempo, tienen tiempo. Y acá este fachero que lo voy a reventar, las minas que debe estar ganando este pibe. ¿Cómo va, maestro? ¿Cómo va, eso? ¿Bien? Bien, muy bien. Nosotros contentos. Contame la repercusión en la calle. Hay repercusión, pero contento, porque les gusta el personaje, por suerte. Ha pegado mucho. Rebelde, pero querible. Eso, rebelde adorable. Un rebelde adorable. Bien, bueno, gracias por colaborar, ¿eh? Muy bien. ¿Primera vez? Perdón, ¿usted no? ¿Primera vez en un sopa de los chicos? No. Bueno, no, yo sí la primera vez. La primera vez, mirá. Más teatrera, pero bueno, ahora feliz en el elenco de Esperanza Mí. ¿Con quién hablás? Estoy hablando con la señora Mónica Flinderman, ¿no es cierto? Acá está. Un beso, Mónica. Un beso, ¿eh? Ahí está, para que vean que están hablando. Muy bien. ¿Y colaboró hace un rato ella? Nos colaboró y estamos agradeciendo y bueno, felices de estar acá compartiendo este momento. Gracias, ¿eh? Por estar, muchas gracias, ¿eh? Mirá acá tenemos a la ahorita, bienvenida. Voy a este lado, voy a este lado. Bueno, ¿cómo andás vos? Muy bien. ¿Vos no? ¿La primera vez en un sol, no? No, 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 no es la primera vez. No, vine solamente... Tampoco sos tan vieja como para decir que tenés muchos solos, ¿no? No, ¿cuántos años tenés? Veintipico, ¿no? Vamos a decirle edad. No se pregunta. Diecinueve. Diecinueve. Sí. Pasó, pasó. Ya pasó. Vine, no, en un sol para los chicos cuando solamente vos, el año pasado y bueno, siempre podemos colaborando acá. Bien. Bueno, y tu personaje, contame, ¿te piden por la calle esta cosa de hermana, quiero hablar con usted, he pecado? ¿La joden con eso o no? No, básicamente me joden más con que me hago... El personaje tiene un problemita así, que se orina todo el tiempo. Cuerito flojo. Así que no. Cuerito flojo. Joden con eso, o sea, el chiste es un poco eso, pero no, por suerte no me ha tocado ninguno que se quiera confesar ni nada porque creo que no podría ayudar. No, no, y aparte las mujeres, las monjas no confiesan, los curas nada más. Bueno, pero viste ese TV. Sí, sí, te quieren confesar. Bueno, están felices entonces, disfrutando. Muy bien, muy contentos, ahora por irnos al teatro, feliz con la ópera y con todo lo que está pasando, así que muy bien. Qué bien, me alegro. Felicitaciones porque son todos laburantes y de verdad se lo merecen, un gran éxito. Acá tenemos parte del elenco de Esperanza Mía aquí con nosotros, gracias por venir a colaborar, a todos. Muchas gracias chicos, muchas gracias. Y atención, ah, lo tenía al revés querido, muchas cosas en la mano. Bueno, acá estamos entonces, el elenco de Esperanza Mía, está Leticia, está Natalí, está Ángela, está Franco y están los gritos de todos los chicos. Bueno, vamos a jugar. Los equipos son Franco y Natalí, Franco y Natalí, muy bien. Y Ángela y Leticia. Así es. Tenemos aguante nosotras. Tienen aguante, dice Ángela. La socia telefónica es Susana de Acasuso, si la querés saludar. Muy bien, hola Susana, ¿pero ya está? Sí, Susana, ¿estás ahí? Sí, Susana. Sí. Porque Susana, hola Susana, vas a jugar con Ángela y con Leticia. Hola, ¿cómo estás, Guido? Bien, claro. Hola, Susana. Saludala, Susana. Hola, Susi, querida. Ahí está, Ángela y Leticia. Vamos a ganar, Susana. Es tremendo porque tienen que bajar la tele. Escuchame, Franco y Natalí, ellos dos, van a jugar con Estela. Estela, ¿no es la Estela? En Chubut está Estela. ¿Nos escuchás? Hola. Hola, Estela. Hola. Hola. Estela, ¿cómo está la cosa en Chubut? ¿Está nublada? Está muy linda acá en la tarde de Aldea de Leiro. Está lindo allá, está lindo Chubut, está lindo Chubut y está lindo para que gane con ellos. Cada uno de los participantes telefónicos, cada uno de los socios de este juego va a poder disfrutar de una Chevrolet Bike, claro, como esta que tengo acá. Fijate, a ver dónde está, acá, al lado, acá, acá la tengo. Muy bien, ahí está la Chevrolet Bike. Ahora, desde chiquito, podés tener, mirá, tu primer Chevrolet, es buena esta, ¿eh? ¿Tienes que dar una vuelta? No, es buena de verdad esta. Para Ángel. ¿Cómo? El tamaño es para mí. Sí, te puede ir. Le ponemos rueditas. Entonces, un frisbee y un frisbee, ¿no? Rasta, que se ubiquen, empieza el juego, es el elecho de Esperanza Mía. Lali Espósito, Mariano Martínez, está Ángela, está Leticia, está Natalí, está Franco. Ellos primero. A ver, espero invocarla. Uno cada uno, espera, ¿eh? Uno cada uno, hay que, claro, vos tirás el frisbee, vos tirás el frisbee, esto lo frena y tiene que quedar acá, acá adentro, ¿ok? Uno cada uno, y a ver cuál es el equipo que le va mejor. Preparada, Natalí, lista, Natalí, Natalí, ahora. Ay, Natalí. Ángela es lo más bardera que hay. A ver, es tremenda, Ángela, ¿eh? A ver, preparado, Franco, ¿listo? Ya, Ángela. Ay, 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 no, no, no. Te deja, Ángela. No puedo manejar la bronca que me da... Ahora, ahora más lejos. Lo intentamos. Ahora más lejos. Preparados, ¿listos? A ver, te quiero ver, Nati, ¿eh? Ya. La puso. La puso. La puso. Muy bien. Bien, Natalí. Vamos, Franco, ¿eh? Preparados, ¿sabes que te mata que ella lo haya hecho también? Pero son un equipo, son un equipo. Veo a la gente un poco apagada, un poco hinchada para nosotros. Cuando quiera. No va, Franco, no va. La puso. ¡Ah! Está bien, le quiso dar a las cadenas, ¿eh? Quedan dos frisbys, los rojos. Y después se viene Ángela Torres. Vamos. Con Leticia. Preparada, Natalí. Lista. Ya. Natalí. Es muy buena, Natalí. No, una pena, una pena. Ah, sí, Nati. Te vas a cerca. ¿Preparado, listo? Ya. La puso, no. No, chicos, son malísimos. Vengan, por favor, los dos rojos primero, porque vamos a arrancar de acá atrás. Sí, primero de atrás. De verdad, créeme que te conviene. Sí, créeme que te conviene. Porque le vas afilando. No, es que acá yo ya te digo que no hay chance conmigo. Preparada. ¿Lista? Ya. Ay, no. Va, Leticia. Te pegó a Listorti. Para que lo golpease Listorti. Mirá, Listorti viene, vení, Listorti. ¿Qué hacen? Perdoname, loco. Estoy acá sentado y me tiran esto los vecinos. ¿Qué hacen? Tomá, te lo devuelvo. Uy, lo casi me mató el rato. Porque yo lo hago. Preparada, Leticia. Lista. Ya. Leticia, muy bien, la puso. Ah, bueno. Ah, bueno. No puedo creer. Ah, bueno. No puedo creer. Yo ya estoy hecha si la tengo a ella. Les queda ahora el segundo nivel, que es más cerca aún. No, mató. Es el Freebie Violeta. Preparada. Ángela. Ángela Lista. Son la esperanza, Ángel. Estoy muy nerviosa. Sí. Ángela. Ya. Ángela. Muy cerca lo de Ángela. No. Yo no sé si está la repe, pero está para ver, eh. Está para ver. Pasó muy cerca, eh. Muy cerca. A ver, por favor. A ver, Leticia preparada. Lista, Leticia. Leticia. ¡Sare Leti! Leticia la puso. ¡Ah! ¡Más! Sos buena de verdad, Leticia. Sos buena en esto, Leticia. Es lo mío. Es lo mío. Les quedan dos Freebie. El verde. Tienen que sumar uno. Preparada, Ángela. Para Susana. No, no, no. Está el juego empatado. Se menea mientras hace el juego. Lista. La puso. Señores. ¡Ya está! En este momento, ellos son triunfadores. Le molesta mucho a Nathalie. No, me molesta por Estela. De Chubut. No, pero esperá, esperá. Esperá que te cuero para decirte. No, no, esperá, esperá. Esperá que te voy a decir algo. Ganaron los dos. Ganaron los dos. ¡Vamos! Olvidate. Los socios ganaron los dos. Acá la primera que perdió fuiste vos. ¡Vaní por mí! Y la nueva Estela que llamó para colaborar ya hasta. Yo me quedo muy contenta. Ganamos todos entonces. Gana Estela, gana Susana, gana Nathalie, por supuesto, que vino a ayudar al sol para los chicos con el laburo que tienen. El trabajo que tienen, que es hermoso, pero obviamente que les lleva sacrificio. También Franco, también Leticia, también Ángela. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias. ¿Cómo los aplaudan Luna Park a Ángela Torres? ¡A Franco! Así, de esta manera, porque se lo merecen. Están viviendo un gran momento y nosotros desde nuestras casas. ¡Gracias! ¡Gracias!